Tuk Faruk Turgut ha sido montado, lo sacarán del aire en dos series. La última declaración realizada por el presidente de Tuk a través de las redes sociales ha tenido un impacto significativo en el sector de las series de televisión turcas. Al anunciar que se ha iniciado un estricto proceso de auditoría con respecto a la serie que batió récord de audiencia y recibió intensas quejas de los espectadores, el presidente del Tuk, Consejo Supremo de Radio y Televisión, afirmó que este proceso continuará de manera aún más meticulosa en el nuevo periodo de transmisión. Especialmente teniendo en cuenta que series de televisión populares como Red Bats y Cranberry Sorbet transmitidas en Show Televisión habían sido suspendidas previamente de su transmisión, los ojos se volvieron una vez más a estas producciones. No olvides dar me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para usted, nuestro objetivo es brindarle las últimas noticias lo antes posible. Puedes ver que hemos puesto mucho esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejes solos durante este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece día a día. Agradecemos su apoyo. Gracias de antemano por su apoyo. Te queremos. Vayamos a los detalles de la noticia. En el mensaje publicado por el presidente de Duke en las redes sociales, se enfatizó claramente que las inspecciones de películas en serie aumentarán durante el nuevo periodo de transmisión. El mensaje contenía las siguientes declaraciones. Nuestro consejo supremo está cumpliendo meticulosamente el proceso de auditoría relacionado con las películas en serie en el nuevo periodo de transmisión. Las películas en serie, que son producciones ampliamente vistas y de las que se quejan mucho, también traen reflejos sociales en los casos en que violan los principios de la radiodifusión. Al comienzo de un nuevo periodo de transmisión, nuestros especialistas en monitoreo están en alerta por producciones con las que nuestros ciudadanos se sienten muy incómodos. En este sentido, nuestro seguimiento con respecto a las series que se encuentran con una reacción en nuestra sociedad, y presuntamente violan nuestra seguridad nacional continúa sin interrupción. Que nuestros ciudadanos descansen tranquilos. Si hay producciones que violen la ley después de los exámenes necesarios, se aplicarán las sanciones necesarias. Se anuncia al público con respeto. Esta declaración ha reavivado el debate sobre el grado en que el contenido visto en la serie transmitida en la televisión turca, especialmente en los últimos años, está de acuerdo con los valores nacionales y sociales. En las redes sociales y varias plataformas, a menudo se mencionan violaciones de la violencia, la sexualidad, las reglas morales y los valores tradicionales en la serie. El sector de las series de televisión en la televisión turca no solo atrae a los espectadores locales, sino que también llega a una gran audiencia en el ámbito internacional. Sin embargo, algunas producciones que no escapan a los ojos de Ruk a menudo son criticadas por supuestamente amenazar la seguridad nacional o dañar la sensibilidad social. Las series transmitidas en show televisión como Red Bats y Cranberry Sorbet habían sido revisadas previamente por Ruk y recibieron sanciones por dejar de transmitir. Tras estos castigos, la audiencia de estas producciones y la repercusión en las redes sociales han crecido aún más. Sin embargo, a pesar de algunos cambios realizados en el contenido de la serie y los procesos de revisión, se espera que estas producciones sean reexaminadas. En particular, las escenas que son contrarias a las normas sociales, los diálogos que se consideran inmorales, y las series que tratan temas a los que la sociedad turca es sensible están en el centro de las quejas de los espectadores. Tuk también continúa aplicando sanciones contra publicaciones seriadas teniendo en cuenta estas quejas. Cranberry Sorbet, producida por Goldin, ha recibido críticas de muchos sectores, especialmente porque se dirige a las sensibilidades sociales, aunque recientemente ha recibido una gran atención. Algunas escenas de la serie enfrentaron quejas de que dañaban los valores morales de la sociedad. Otro tema al que Tuk llamó la atención fueron los efectos negativos que los personajes de la serie tenían en la sociedad. Algunos espectadores expresaron que el comportamiento de los personajes de la serie crea un patrón negativo en los espectadores jóvenes. En particular, el reflejo de valores sociales y relaciones que no coinciden con la estructura familiar en la pantalla provocó frecuentes críticas a la serie Sorbete de Arándanos. Tras estas críticas, Tuk había puesto la serie bajo escrutinio varias veces, y envió advertencias al canal y a la productora. Sin embargo, el intenso interés de la audiencia en la serie aseguró que la aventura cinematográfica de la producción continuara. Los estrictos controles de Tuk siempre tienen un gran impacto en la industria de las series de televisión turcas. Especialmente las producciones con altas tasas de audiencia pueden convertirse en blanco de críticas tanto al atraer a una gran audiencia como El proceso de auditoría de Tuk hace que la serie realice cambios en su contenido, mientras que algunas producciones se ven obligadas a interrumpir la aventura en pantalla debido a estas inspecciones. En el nuevo periodo de transmisión, la introducción de Tuk de un proceso de auditoría más estricto también ejerce presión sobre las empresas productoras. Especialmente el reflejo de contenido que no está de acuerdo con los valores familiares en las pantallas de televisión atrae la reacción de la audiencia, mientras que las sanciones impuestas por Tuk pueden dejar a los productores en una situación difícil. En este proceso, cumplir con las expectativas de la audiencia, y poder aprobar las inspecciones de Tuk se ha convertido en un gran elemento de equilibrio para los productores. El estricto proceso de auditoría anunciado por el presidente de Tuk a través de las redes sociales es candidato a tener un gran impacto en el sector de las series de televisión turcas. En particular, la estrecha marca de producciones que se considera que dañan las sensibilidades sociales puede conducir a cambios radicales en el contenido de las series. Es una cuestión de curiosidad como las populares series de Goldfield como Red Bats y Cranberry Survey seguirán un camino en este proceso. Los expertos en monitoreo de Tuk han declarado claramente que mostrarán más rigor durante el nuevo periodo de transmisión, y tomarán medidas para proteger los valores sociales. Esto, a su vez, dirige la atención de los espectadores, y productores a los controles de Tuk sobre cómo tomará forma la serie en el futuro. El mensaje dado por Tuk es de gran interés no sólo para el sector televisivo, sino también para la audiencia. El endurecimiento de los procesos de auditoría por parte de Tuk también genera una gran discusión en el mundo de la televisión. En particular, el equilibrio entre la libertad artística de las calcomanías, y la protección de los valores sociales ha sido un problema constante durante muchos años. Mientras que los productores presentan historias más audaces, y modernas para atraer el interés de la audiencia, Tuk y algunos espectadores expresan su preocupación sobre si estos contenidos son adecuados para la estructura familiar y las normas sociales. Por lo tanto, el impacto de estas auditorías tanto en la producción de contenido en la industria como en los hábitos de la audiencia se ha convertido en un tema importante de la agenda. El estricto proceso de auditoría de Tuk no se limita sólo a las quejas de los espectadores. También se examinan cuidadosamente las posiciones morales de los personajes de la serie, los diálogos, las relaciones e incluso las escenas violentas. Aunque muchos espectadores piensan que estos controles tienen como objetivo proteger la estructura general y los valores de la sociedad, algunos productores y espectadores consideran esta situación como una interferencia con la libertad de expresión artística. La influencia de los personajes en los roles sociales, especialmente en las series vistas por espectadores jóvenes, es un tema en el que Tuk se centra cuidadosamente. Sin embargo, si estos controles limitan la originalidad de las producciones es otra área de discusión. ¿Y qué piensas al respecto? Sus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí por ti. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas de la manera más rápida. Síganos para seguir los desarrollos dentro de usted momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de venir aquí y echar un vistazo. Me alegro de que existas, estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Lo leemos detenidamente y tenemos en cuenta sus comentarios. Nos vemos en las noticias, te amamos. Estamos agradecidos de que haya visto nuestro video con paciencia hasta ahora. Esperamos sus comentarios.